Al hincha de San Lorenzo, aprovecho esta oportunidad para decirles con todo el respeto también que me merece una persona que no conozco, que recién acaba de llegar a San Lorenzo, que es el actual presidente. Sí le quiero decir, no sé con qué intención hace o dice, que está totalmente al día con Rafael Pérez cuando no es así. Tenemos las pruebas suficientes para demostrar que no es así, que me está pagando en el momento. Sí es real que en el momento que él habló de que me pagaron, sí pagaron, pero me pagó no más que el 10% de la deuda que tienen conmigo. Y efectivamente por eso nosotros, mediante FIFA, mediante los abogados de la empresa de mi representante, llevamos todo el proceso que llevamos y hemos tomado la decisión avalada por FIFA y con todo el medio jurídico para hacer lo que hemos hecho y por ende hoy estemos ante la posibilidad de regresar al equipo que realmente nos queríamos hacerlo. Esta no fue la primera intimación que yo mandé a San Lorenzo, hay un proceso de tiempo atrás y el incumplimiento fue constante y yo siempre he dicho, mi familia está primero que cualquier otra cosa y a nosotros nos incumplieron, nos respetaron hasta el punto de decirnos que ya ellos tenían la plata en la cuenta, me hicieron ir al banco una vez.